Bueno querida amiga y compañera, es momento de arrancar este programa, un nuevo Súbete a mi moto y lo vamos a arrancar de festejos, tirando la casa por la ventana, pum para arriba, estamos de cumpleaños, así como lo escuchás, estamos de cumpleaños y ¿sabés qué es lo mejor? Que no hay que apagar velita porque si no sería un lío, un incendio y segundo, porque no hay que llevar regalos, estamos hablando del cumpleaños de una obra magnífica, una obra de ingeniería magnífica, antiquísima, histórica te diría, para la República Oriental del Uruguay y para todo el continente sudamericano. Y si todavía no te diste cuenta, es porque no conocés nada, no conocés absolutamente nada. Señoras y señores, arranca, súbete a mi moto, de cumpleaños. Paso día y noche, estoy corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa, buscándote feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido, la bota pelón. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Y aquí estamos, finalmente hemos llegado con mi amigo y compañero El Gato. Estamos a orilla del Arroyo Las Vacas, en la hermosísima ciudad de Carmelo y detrás de mí, el homenajeado. Hoy, cumpliendo 111 años, nada más ni nada menos, y se me ocurren un montón de cosas para decir, como por ejemplo, 111 años no es nada, un disparate, porque 111 años es más de un siglo. También les podríamos decir, 111 años se cumplen una sola vez en la vida. Una obviedad, obviamente, porque el año anterior cumplió 110 y el año que viene estaría cumpliendo 112. Lo cierto es que estamos aquí presentes para celebrar el cumpleaños 111, de un puente histórico, no solo en el Uruguay, sino en Sudamérica, el primer puente giratorio de Sudamérica. Gato, nada más ni nada menos, así que fotografíala hasta de canto, Gato, que hoy está cumpliendo 111. Disparate. Un gusto. ¿Cómo le va encantado de conocer la autoridad máxima, digamos, de la ciudad? De la ciudad. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, exactamente. ¿Cómo la lleva esto de ser la autoridad máxima de la ciudad? Y bueno, tenemos una... Una responsabilidad enorme. Enorme, muy grande, pero bueno, la vamos llevando, la vamos remando, es el segundo periodo que estamos. Bueno, nos tocó, obviamente, la ruptura de este puente con los barcos en el 2018. Tiene razón, que uno se dio contra un puente, ¿no? Exactamente, tres barcos se desprendieron y chocaron contra el puente y estuvo de pie. ¿Qué le regalaría el puente en su cumpleaños 111, la alcaldesa, la máxima autoridad de la ciudad? ¿Qué le regalaría el puente? Y que siempre esté iluminado, pintado, digo, que siempre luzca lindo, porque es nuestro ícono, nuestro. En todo lo que fuera, si es un evento, si es algo, siempre tenemos, bueno, obviamente, como el escudo de la ciudad, pero también el escudo nuestro justamente es el puente giratorio. El famoso gato. Ahí lo tenemos. Acá lo miramos. Siempre lo miramos. ¿Sí? Siempre lo miramos. Bueno, ahí lo tienen, porque yo sé que la gente que afina el programa, digamos, los fieles de todos los domingos, tienen una avidez por conocer al gato. ¿Qué opinión le genera el...? Bien, bien. ¿Bien, no? Bien, bien. ¿Cómo lo decís vos siempre? ¡Mentira! Vos siempre lo ponderás y igual... Yo siempre le doy para adelante, porque hay gente que dice que no, que le pego al gato. Jamás le pegaría a un animal, menos a un animal como el gato, una ternura como el gato. Eso es malo. ¿Carmelitano? Nacido. ¿Nacido y criado? No. ¿Ah, no? Vecino, para ir... Nacido en Carmelo y... Vivo en Nueva Palmira. Y criado en Nueva Palmira, digamos. Pero vino para los festejos de los entonces. ¿Se siente carmelitano? Y sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? No lo sé. ¿Y de Nueva Palmira también? Sí, por supuesto. Dígame, si usted tuviera que trazar un puente entre un punto y otro, ¿dónde lo haría? ¿Puede ser entre la cama y el trabajo? No, eso no. Eso no, no le doy nada. ¿Con qué necesidad? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás, Rafa? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Usted, si yo no estoy equivocado, ya ha salido en esta pantalla. Creo que un par de veces. Me acuerdo que me regaló un par de lentes... ¿Dónde? ...conservo. Muy bien. Conservo aún. Me parece muy bien. Sí, y un tarro de leche. También. Que también lo conservo. Lo tenía, ese sí. Sí, pero sin leche vino, ¿verdad? Claro, sí. Pero está bien. Estaba lindo el tarro de leche. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Por suerte acá, disfrutando de este día hermoso. Vamos a degustar un poquito de alguna bebida, alguna comida. Hay vino, cerveza, buena comida. Hoy no se maneja acá en Carmelo. No, no, no. Todo en taxi. Hoy se cambia. Taxi, remis. Si tuvieras la oportunidad de construir un puente. Sí. ¿Entre qué punto y qué punto lo harías? Le voy a dar una segunda oportunidad a esta pregunta, Gato, si no la cambiamos porque no está funcionando. Entre, de Palmira a Buenos Aires. Mire usted. Ahora. ¿Queda para hallar fuerte y eso? No, no, desde siempre. Ah, usted desde siempre. Desde siempre, desde siempre. Dice que era ahora que lo querían. No, 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 desde siempre, desde siempre. Está el proyecto. Porque desde ahora hay éxodo oriental. Sí, obvio. No, no, pero está el proyecto hecho para hacerlo al puente, pero está. De nuevo Palmira a Buenos Aires. ¿Y a usted le gustaría que se hiciera? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué razón? ¿Para ir a Buenos Aires? También. ¿Viernes de noche? Por supuesto. No, por una cuestión económica de... De transporte, de... Ah, yo pensé que era por las codas bonaerenses. No, no, no. Digo, es precioso Buenos Aires. Y como Rington. ¿Sonó en la Guerra de las Galaxias, Bruno? Es la Guerra de las Galaxias. Ah, es la Guerra de las Galaxias. Es la Guerra de las Galaxias. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Ah, y te quedamos contra luz, gato. Ah, pero nos sentamos allá igual. ¿Tendamos todos los domingos un gato? El famoso gato que ahora te filma contra luz, todo. No tiene ningún problema. Sí, la nueva tecnología. Ahí se ve que... Se ve que terminó el curso de camarógrafo. Sí, sí, sí. No, porque tenés la bota nueva y me la ponés al lado de los zapatos míos. Saqué la botita de invierno, le pego una lustrada, como verá. Sí, 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 sí. Claro, espectacular. Está pegando la... Espere sentado, a mí que es lo que le digo. Sí, sí, sí. Quédese sentado y no se vaya a parar, porque no lo van a abrir, me parece. Ah, ¿no? No. ¿Qué pasó? Se lo veían de la llave. No tengo idea. Si usted tuviera la oportunidad de construir un puente. Oh, mirá vos qué buena pregunta. Bien, gato, bien, gato. La metimos. Buena pregunta. No sé si conocés las playas Santa Ana y Artillero. ¿Cómo no? En la costa del río de la Plata, en Colonia. ¿En Santa Ana más vive el Andresini? Sí, sí, sí. Sí, la hija mía vive enfrente al Andresina. ¿Vive enfrente al Andresina? Hice una conversación. Y ahí le podíamos echar un puente, entonces, entre la casa de su hija y la de la Andresina. Callate que estoy... Ah, me levanto y voy para ahí derecho sin desayunar ni lavarme la cara y le digo a la Andresina, contame un cuento. Estuve acampando. Usted, ¿dónde haría un puente? Entre su casa y el boliche, seguramente. No, la facultad. Del apartamento a la facultad. Mentira. Del apartamento a la facultad. 15 cuadros tiene para caminar, viste, o de nombre. Un lote, sí, ¿no? Si no construye el puente, ya compras un auto. Vení, gato, que ya han empezado los espectáculos, me da la impresión. Acá entre nosotros, gato, la pregunta que trajimos me parece que no está aprendiendo mucho. Está de dónde construirías el puente. Le vamos a dar un par de oportunidades más y si no cuadra, la cambiamos, gato. Lo que teníamos que haber preguntado es por qué no estaban a girar el puente. Pero no se nos ocurrió cuando hablamos con la alcaldesa. Y usted, yo le veo una cara conocida. Villa Nueva, de apellido. Villa Nueva. Pero ya no está tan nuevo, le diría yo. No, no, no. No, ya entró en el desgaste, diría yo. Le presento al gato también, compañero nuestro. ¿Araña? A veces. Sí. Hoy está medio pachucho. Sí, tuvo una madrugada por tanto complicada esa luz. Yo le diría, mire, lo estoy mirando a... Gato, perdóneme, la pregunta de García tiene... ¿Usted araña, gato? Muéstrame esas uñas. A ver. Esa más te quita. Sabe que lo estoy mirando al gato y se ve que tuvo una noche tremenda. Tremenda. Yo le diría que si hoy en día tuvieran que hacerle una operación de la vista. Sí. Y tendrían que empezar atrás en la nuca cortándolo porque los ojos los tienen más cerca de la nuca que de adiós. Estuvo vomitando toda la noche y también es por la nariz, viste que él tiene nariz prominente. Y le quedan como los ojitos. Yo le diría que si el peluquero cuando le corta el pelo... Mi amigo Damián de Alaba, de CuteCat, ahí en Bolivar España, en el Lombú de Bolivar España... ¿El peluquero...? Sí. Vaya de parte mía cuando no vaya a Montevideo. No debe nada. No, no, no. No, yo le diría que ese hombre le tiene que cobrar muy bien a usted para cortarle el pelo. ¿Usted sabe que no? ¿No? ¿No me cobra? ¿Por qué usted dice eso? Y no, porque mire que si se equivocan dos, tres pelos ya queda mal ahí. ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te da, Bayón? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te da, Bayón? ¿Usted es carmelitana? Soy, soy carmelitana. Mire usted porque hasta ahora hablé con mucha gente, pero mucha gente de Tararina, mucha gente de Nueva Palmira... Soy de Carmela, sí. ¿Pero pocos locales? ¿Se levantan tarde los carmelitanos? Sí, 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 eso sí. Dígame, Karina, si usted tuviera la oportunidad de construir un puente, ¿dónde lo construiría? Este... Yo lo construiría para que tenga una idea. Entre la cama y el baño. Para la madrugada, ¿vio? Sí, sobre todo cuando está fresco. ¿Por eso? Ahora que se viene el invierno duro. Sí, sí, sí. Es bueno tener un puente entre la cama. También de la cocina al baño, ojo, que a veces están medio tras manos. De la cocina. Es cierto, porque nunca el baño está cerca de la cocina. No, es verdad. ¿Veo? Hay que pensarla toda. Gato, vos en el apartamento ese que tenés ahí a media cuadra de la Rambla, ¿tenés la cocina y el baño más o menos cerca o no? No, claro. ¿Pero? Entre la cocina y el baño es un muy buen puente. Lo felicito. ¿Y la cama y el baño también? Muy bien. Vamos a darle una última chance a esta pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Qué tal cómo le va? ¿Vivo? La rubia y la morocha. La rubia. Falta la colorada. Falta la colorada. ¿Y la gurisa le podemos hacer? La teñimos, la teñimos. La teñida rápida. Ahí ya estamos, las tres. Si tuvieran la posibilidad de construir un puente, ¿dónde lo construirían? ¿Entre tu casa y...? Entre tu casa y la mía, por ejemplo. ¡Opa! ¿Te habla de mi casa y la suya o como hay sentido figurado? Como vos lo quieras tomar. Y con esta respuesta maravillosa, Gato, que me sonrojó, hacía tiempo que no me ponía colorado y todo, te digo, al final la pregunta, un éxito, Gato. Nos vamos de Carmelo, celebrando estos 111 años del puente giratorio, del primer puente giratorio de Sudamérica. Salud, Carmelo, por 111 años más. ¡Suscríbete al canal!